Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo las notas de la actualización 1.7.1. Ya sabéis que esta es una actualización menor, pero sí que trae un cambio importante que creo necesario comentar. Así que vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Pues vamos a ir directamente al asunto que nos interesa, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente evento global con las máscaras y con la clasificación de jugadores? Traduciendo literalmente las notas del parche nos dicen lo siguiente. Las máscaras, recompensas de vanidad, ahora están ligadas a las condecoraciones del evento global en lugar de a las clasificaciones. Las clasificaciones, a partir de ahora, recompensarán con un número de cajas clasificadas dependiendo del puesto de la gente en la clasificación una vez que acabe el evento global. Así que esta es la solución que aportan los desarrolladores al tremendo problema que surgió con el anterior y caótico sistema de recompensas. Algo que podríamos traducir como máscaras para todos, ya que no vamos a necesitar competir entre nosotros para poder obtener y lucir las usodichas máscaras. Lo único que tendremos que hacer, único entre comillas, es currarnos las condecoraciones de cada evento global. Esto va a repercutir tremendamente en el número de horas que necesitaremos echarle al juego si queremos obtener todas las máscaras. Ya que antes bastaba con una única y productiva hora de juego para obtener una gran puntuación. Mientras que ahora, cumplir con ciertas condecoraciones puede implicar pasar toda la semana jugando. Pros y contras que alegrarán a algunos y enfadarán a otros por igual. Pero hay un lado más oscuro. Los tramposos lograron obtener la máxima clasificación en el anterior evento global y lo único que obtuvieron fueron elementos estéticos. Ahora obtendrán cajas de equipos clasificados. Es decir, que vamos a salir de un problema para meternos en otro mayor. De un modo o de otro, lo que hace Ubisoft acaba siempre beneficiando a los tramposos. Dicho esto, se supone que el exploit de DPM ya ha sido arreglado, así como el encasquillamiento de las armas debajo DPM, como pueden ser escopetas y rifles de francotirador. Por otra parte, parece que la investigación sobre lag ha dado sus frutos porque se supone que también se han arreglado varias situaciones de desincronización servidor-cliente. Bueno, ya veremos. Y por último, la descripción de las 4 piezas del set de atacantes se ha cambiado para que quede claro que su bonus desaparecerá al salir de combate. Y hasta aquí el vídeo sobre esta pequeña actualización 1.7.1. Espero que os haya resultado de utilidad. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram. Y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo. Que tengáis un gran día. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!